Teleroda informa, ya disponemos de internet y teléfono al mejor precio en la zona amanecer, calles almanza, almendros, etcétera, zona peri y todas las zonas residenciales de chales de la roda y además alta capacidad en el polígono del salvador para empresas. Somos los que más megas reales te damos al mejor precio. Teleroda, la nuestra. El consejero de Educación de la Junta de Comunidades, Marcial Marín, visitaba el viernes Teleroda para someterse a una extensa entrevista en la que ante la puesta en marcha de la LOMCE, una nueva reforma de la ley educativa adelantaba que se premiara la excelencia y el esfuerzo de los alumnos en sus notas, así como aquellos que vuelvan a reengancharse al tren de los estudios. Que con dos asignaturas truncales suspensas no se pueda pasar de curso y que se refuerce el inglés, las matemáticas, la lengua, en definitiva lo que de verdad importa. El ayuntamiento ha procedido a anular el concurso de selección entre los distintos oficiales de la policía local de una plaza de coordinador de seguridad que se convocó a principios del mes de noviembre del pasado año, al entender que ya no es necesaria ante la mejora del servicio. Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue, dentro de las diferentes casuísticas que había en la policía, optamos por valorar la posibilidad de establecer una plaza de coordinador y elevamos unas bases. En ningún momento creamos la plaza. Serían unas bases que luego, posteriormente, con el devenir de los hechos, fue una de las diferentes posibilidades que nosotros abordamos a la hora de tratar este tema. Hay que decir que hoy en día la circunstancia es diferente porque tenemos un nuevo cuadrante, un cuadrante que ha mejorado la seguridad de los rodenses, que está funcionando razonablemente bien. Representantes del grupo ADECO, especialistas en el sector de recursos humanos, realizaron una charla informativa sobre nuestros perfiles profesionales este miércoles en la biblioteca municipal dentro del programa Tú tienes la palabra. Esta consultora se daba a conocer como una nueva herramienta para encontrar trabajo temporal, fijo, asistir a la selección de personal y ofrecer formación. ADECO es una consultora de recursos humanos, actualmente directamente somos líderes mundiales, estamos presentes en más de 60 países. El presidente provincial de Cruz Roja, Eloy Ortiz, junto a responsable de la Asamblea Local, Andrés Sánchez, anunciaban en su sede este pasado viernes que a partir del 1 de junio de 2013, esta entidad dejará de prestar el servicio de teleasistencia a nivel regional después de más de 20 años. Actualmente daba cobertura a 55.000 castellano manchegos, cubriendo el 91% de los municipios. La baja temeraria, es decir, por debajo de ese precio no se puede adjudicar porque perdería dinero la empresa, se ha quedado la baja temeraria en 11,97, mientras que esta empresa se le ha quedado por 12, es decir, a tres céntimos de la baja temeraria. El pasado lunes, día 15, unas 30 personas se dieron cita en la reunión que la Asociación de Desarrollo Integral Mancha Jucar Centro programó en la Casa de la Cultura para informar de las ayudas a nuevos proyectos en la comarca, financiados con fondos europeos. Para que os hagáis una idea, de los 4.357.000 euros que tenemos asignados, 1.432.000 lo vamos a destinar o lo queremos destinar a las microempresas. Con los votos en solitario del equipo de gobierno aprobaron la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 25 de Servicios Culturales con el fin de actualizar las tarifas de la Escuela de Música y la Universidad Popular a la subida anual del IPC, un 2,4%. El portavoz del Partido Popular, Constantino Berruga, exponía que el coste para las arcas municipales es mucho mayor de lo recaudado con el pago de las matrículas. Efectivamente se produce un desfase muy importante entre el IPC en real de esos ejercicios y el incremento que se ha producido. Pero ese desfase es muy inferior al desfase entre lo que se recauda y el coste de estos servicios. Dos proyectos, una empresa de reparación de maquinaria industrial y otro para la creación de una empresa de montajes eléctricos, son las dos candidatas, a juicio de los servicios técnicos de empleo del Ayuntamiento, a ocupar dos de las tres naves nido disponibles en el polígono industrial El Salvador a fecha de hoy. La Roda siempre ha sido una población tremendamente dinámica y a pesar de las circunstancias económicas adversas que tenemos, tenemos que decir que ya tenemos gente que se ha interesado por el nuevo pliego de las naves nido, cuyo plazo de presentación acaba el día 29 de mayo. El próximo 29 de mayo a las 5 de la tarde y desde la estación de ferrocarril de La Roda partirá un año más el tren de la esperanza que la hospitalidad de Lourdes en Albacete fletará para viajar al santuario francés. Pues ya esta semana he recibido la carta de la hospitalidad dando ya luz verde para que se quiera apuntar ese momento. Pues me lo dicen a mí y es suficiente, yo ya tomo nota de todo y toda la documentación la llevo a la oficina de Albacete para salir. Un tribunal ordena repetir parte de la valoración del contrato de basuras del Ayuntamiento, lo que con toda probabilidad podría devolver el contrato a la anterior empresa adjudicataria FCC, una de las empresas que concursaron para hacerse con el contrato de recogida de basuras y residuos sólidos de La Roda, que además era la anterior adjudicataria FCC, recurría ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la concesión por parte del Pleno del Ayuntamiento del servicio de recogida de basuras a la empresa FOBESA, recurso que ha sido admitido por el tribunal. Lo que un tribunal ha determinado es que se han sobrevalorado las mejoras que la empresa FOBESA había ofrecido, que se han sobrevalorado y esa sobrevaloración habría llevado a FOBESA a quedarse con el servicio de recogida de basuras. La revisión ha de ser total para las cuatro empresas que concurrieron ya dentro de lo que es la valoración de mejoras y se revisarán todos ellos, con independencia de tanto de unos casos como de otros, se mirarán lógicamente detalladamente todas y cada una de ellas para ver si efectivamente pudo haber algún tipo de error, no sé si puntual o matemático en este caso y una vez que se revisen pues ya se decidirá si existe o no una nueva adjudicación o no. De momento el contrato, como te digo, estará prorrogado y en tanto en cuanto no haya una adjudicación definitiva, lógicamente no se va a adjudicar. A sus 80 años, Pedro López, el de sindicatos, como así se le conoce, se sentaba en nuestro espacio Perfiles el pasado miércoles para contarnos una vida inquieta en la que alternó su labor como funcionario durante más de 40 años con la de periodista o deportista, entre otras. Hace 12 años empecé a trabajar en la bodega de Don Manuel Pradels, lo que es hoy pintura jafe, para apuntar uva. ¿Para apuntar uva? Es que antiguamente... ¿Para apuntar las entradas? Las entradas de la uva que se recogían los agricultores, antes no se hacía como ahora, era una báscula, se hacía por capazos. La Asociación Rodense Amigos del Arte trajo a nuestros días la celebración antigua de las fiestas mayores de la roda. El Auditorio de la Casa de la Cultura acogió este sábado el XVII Festival Nacional Homenaje al Folclore, donde nos faltó desde la recreación de una verbena en la Plaza Mayor, el pregón que anunciaba la festividad o una boda como manda la tradición. La Asociación Panorama presentaba este martes a las 7 en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura el programa de actividades correspondientes a la quinta semana fotográfica Villa de la Roda. Esta esperada cita cultural arranca el próximo sábado con la gala de inauguración en la que se expondrán las mejores fotografías anuales de los socios. Será a las 7 de la tarde en el Centro Cultural San Sebastián. Apertura de la semana fotográfica, el acto principal es la gala de inauguración de la semana fotográfica, donde comienza la exposición fotográfica de los socios de la asociación que exponen sus fotos. El Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria ha creado un novedoso sistema de pago de tributos a la carta para los contribuyentes, que podrán pagar hasta en 12 meses sin intereses sus tributos en las cuantías que se adapten mejor a sus bolsillos. El Organismo Autónomo de Albacete plantea un mecanismo, esta campaña, que es no pierdas el sueño con el pago de tus impuestos municipales. Esto, más allá de una campaña, es un contenido claro y contundente, que es llamando al teléfono 917-595-333, podrá, por ejemplo, decidir qué cantidad de sus impuestos municipales paga mensualmente. El Fundación Caja Rural La Roda conseguía una importante victoria este sábado frente al agrícola Villarroledo de Jordi Casas, 71-58, que le permite seguir luchando por meterse en las posiciones de lucha por el ascenso. La afición se volcó en este encuentro que registró una mayor entrada del habitual. El partido que realizamos, con la cantidad de gente que fue, la gente que fue a apoyarnos, el pabellón, el ambiente que había en el pabellón, que la verdad es que era espectacular, el jugar así un partido en casa, sabiendo lo que nos jugábamos y, bueno, pues la verdad es que nos salió todo bien. La Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete celebraba este domingo a las 12 en el Auditorio de la Casa de la Cultura su asamblea informativa en la que unos 70 rodenses recibían distintas condecoraciones en reconocimiento al número de donaciones realizadas. En esta misma reunión se presentaba la memoria de gestión correspondiente a 2012, en la que la roda refleja unos datos de extracciones superiores a la media. Hemos pensado que deberíamos colaborar manteniendo nuestra cooperación máxima en los responsables sanitarios. Hemos ajustado nuestros presupuestos y todo lo que ha realizado una donación, todos ustedes lo han podido comprobar. Este sábado 27, la peña deportiva Furia Rojilla se desplazará a Almería para acompañar a la plantilla de la Roda Club de Fútbol en un partido histórico en el que se certificaría la permanencia. Por ello, la peña ha organizado un viaje en autobús con salida a las 7 de la mañana desde el restaurante El Sueño de Yenmik. El paquete que vendemos de autobús más entrada son 25 euros y si luego hay gente que solo quiere pagar el autobús porque lleve algún tipo de entrada, de invitación o puede ser por ejemplo familiares de algún futbolista que siempre tiene su entrada más o menos garantizada, pues el viaje solo en autobús son 15 euros, es un precio muy asequible. Un año más, la Biblioteca Municipal Juan José García Carbonell celebraba el Día del Libro con la entrega de los premios a los ganadores de los distintos certámenes literarios. El martes 23 de abril se conocían los galardonados en el concurso de redacción, en el Certamen de Relatos Cortos Letras en Femenino y el décimo Certamen Juvenil de Relatos Cortos, una velada amenizada por la actuación al piano del profesor Javier Tebar y su hija Celia Albiolín. En estos certámenes literarios descubrimos los talentos de nuestra localidad. Vuelve a repetirse, la demanda que en el año 2008 elevara al pleno un vecino de la zona anexa a la pista municipal se encuentra nuevamente en los juzgados después de que una sentencia obligara en diciembre del pasado año al Ayuntamiento a modificar la ordenanza, modificación que este vecino ha vuelto a recurrir por segunda vez. Ha habido un nuevo recurso al acuerdo de pleno del 28 de diciembre del 2012, el año pasado, a lo cual, como no puede ser de otra manera, y en función de las indicaciones de nuestros servicios jurídicos y, como digo, con el objetivo de defender nuestras tradiciones y nuestra cultura, pues hemos procedido a efectuar nuestras alegaciones que están ya en posesión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Desde hace tres meses la rueda cuenta con una tertulia deportiva online que puede verse en internet cada semana denominada La Cuervera, dirigida por Vicente Jiménez de Toro. Alfonso Ruiz es el presidente de la Asociación Cultural y Deportiva Maracañí. La Cuervera es un programa que surge para dar contenido a lo que es la página web de la Asociación Cultural y Deportiva Maracañí, que se hizo en su día con el objeto de ampliar el abanico de actuación de la propia asociación.